Somos Líneas Hospitalarias, una empresa santandereana, una empresa familiar que hemos trabajado hace 34 años en este proyecto. Agradecemos este honroso reconocimiento a un trabajo de todos los días, de día a día, un trabajo en equipo, un trabajo con una cantidad de personas donde hemos venido construyendo y todos los días nos vamos transformando. Para nosotros realmente esto es una gran sorpresa porque nunca pensamos que pudiéramos estar en este top de las mejores empresas. Gracias, gracias a la Universidad Adriana, al Banco de Bogotá, a Deloy, por este gran reconocimiento. Nos invita a seguir haciendo lo que sabemos hacer bien hecho. Todos los días intentamos, llegamos al trabajo y empezamos con el ánimo arriba. Somos 420 personas que tratamos todos los días de hacer algo mejor. Empezamos aquí en Bucaramanga y hoy estamos en todo el país. Tal vez cubrimos 56, 60 ciudades en el mercado de la parte de salud, en la parte de ortopedia. Tenemos y contamos con un gran equipo que hemos venido consolidando y hemos venido trabajando y como lo decíamos ahorita entre nosotros, jugando, jugando a ser empresa, pero jugando a jugar bien, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas bien, a todos los días, innovar, perseverar, no desistir. Hoy les agradecemos de verdad habernos tenido en esta baraja de los grandes seleccionados de estas grandes empresas y felicito a todos los participantes porque nos honra mucho estar al lado de ustedes, al lado de estas grandes empresas reconocidas que para nosotros eran unas empresas extraordinarias, o son unas empresas extraordinarias, pero nunca creímos que estuviéramos al lado de ustedes. Esta es su casa, Bucaramanga, es una ciudad muy agradable. Líneas hospitalarias, esperamos algún día que haya una oportunidad de que hagamos el brindis juntos. Brindamos por ustedes, brindamos por los actores de esta gran iniciativa. Muchas gracias. Salud. Salud.